En el tribunal, quinto de sentencia, el día de ayer, se ha sancionado con una condena de tres años y seis meses a dos madres de familia. Han vertido palabras contra este menor que era violador, que era mal alumno, que era una persona que no merecía estar en ese colegio. Entonces, le han obligado a que su madre los retire y ellos se retire. ¿Han incitado? Han incitado, han puesto carteles. Ha existido el delito de discriminación. Nosotros, en el pliego acusatorio, la fiscalía ha presentado pruebas testificales, presenciales, ha presentado prueba documental. Asimismo, conforme al artículo 173, hemos convencido al tribunal que evidentemente se ha dilucidado y se ha llevado ese delito.